Bienvenido al Ayanse, ahora vamos a trabajar Living Stefan Baird Empezamos con la pierna derecha, un poco de living cruzo y tacón, chacha cruzados, dos cambios de peso, chacha lateral cruzo, paso al glas, chacha con un cuarto, dos cambios de peso cero con un cuarto, paso media vuelta, otra media, subcha, chacha, dos, dos, dos paso con un cuarto, paso con media, mando adelante, dos, 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 dos chacha, chacha, paso, paso, para, con la derecha Repetimos también a la derecha un poco de living cruzo y tacón, chacha cruzados, dos cambios de peso, chacha lateral cruzados, paso al glas, chacha, dos, dos, un cuarto, dos cambios de peso cero con un cuarto, paso con media, dos, tres, dos, tres, dos, tres paso con un cuarto, paso con media, mando adelante, paso con este chacha, chacha, paso, paso, para, con la derecha vamos a la derecha unidos y tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho un, dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete y ocho un, dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete, ocho un y dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete, ocho, pan, vuelve a empezar al final de la séptima pared, hay un par, estaremos aquí, en el espejo y vamos a añadir un doble chair un, dos, tres, ocho, delante, un, dos, calzas, pan, vuelve a empezar acordaros, al final de la séptima pared, un doble chair un, dos, tres, ocho, delante, un, dos, calzas, pan, vuelve a empezar un, dos, tres, ocho 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 desde el side, paso en el techo de la red, mambo, forward, coaster, step, chasse, forward, step, forward, step, forward, fall, very relaxed. Onward, in English, step, right, rod and heel, cross, angilang, cross, chasse, side, walk, recover, chasse, right, cross, back, chasse, paso en el techo de la red, cross, hi, together, cross, long, leap forward, sail, away, the front, walk, Feed Everywhere , step, forward, flight, step, forward, 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 step, 4, mainms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 4, Beginnerance Dilt dance as a tap at the end of the wall 7 at 9 o'clock Estes right, rocking chair, rock forward recover, rock back recover, 4, Beginnerance In the wall 7, rocking chair at 9 o'clock Forward recover, rock back recover, 4, Beginnerance